en cabina. Esta mañana nos da mucho gusto recibir a Rebeca Valenzuela, directora del Instituto Sonorense de la Juventud, que nos viene a platicar sobre los avances y cómo va el Premio Estatal de la Juventud dos mil veintitrés. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, por la invitación, y bien comentas, el Premio Estatal de la Juventud ya está en puerta, el día a día sacamos finalistas, y es lo que queremos compartir con la con la ciudadanía, que sepan que ya hay nombres, que sepan que ya hay noventa y seis finalistas, y que están esperando ahí ser vistos. La convocatoria salió en agosto, si mal no recuerdo, ¿no? Y se hizo extensiva para que gente, bueno, para que jóvenes de todos los municipios, este, pues formaran parte de ella. Así es, fíjate, te voy a, te cuento un dato muy importante respecto al premio. En la historia de ese premio se premiaban doce distinciones. Esta edición, por indicación de nuestro gobernador, el doctor Alfonso Durazo, se llevó a cabo una convocatoria de cuarenta y ocho distinciones, esto con la finalidad de abrir la paleta de posibilidades para que nuestros jóvenes se sientan identificados, porque no los podemos encasillar solo en el logro científico, académico, deportivo, cultural. Hay muchas otras áreas de interés para nuestros jóvenes donde pueden ser apremiados. ¿Cuáles son las áreas que se agregaron? Algunas que recuerdes. Por ejemplo, líderes digitales que arrojen contenido positivo. En redes sociales. En redes sociales. Súper bien. Claro, está contenido positivo. Bandas de guerra, canto, dibujo, cortometraje, fotografía, oratoria, debate, largometraje. Ese tipo de espacios, el arte urbano, el kpop, los grupos de baile, no nada más de danza, sino más urbano, ¿no? La intención de esto es que nuestros jóvenes que están haciendo algo con su tiempo de forma positiva, pues también vean reconocido su esfuerzo. Ya vemos que, por ejemplo, los grupos de baile, de kpop, tienen que estar buscando dónde les renten un espacio y se juntan para pagar estos espacios y todos los días, y es un desgaste, pues al final del día, están haciendo algo bueno, no están desperdiciando su tiempo en alguna esquina, y pues hay que apoyar ese tipo de esfuerzo. Claro, ese tipo de talento también. Entonces, son 48 distinciones. Nos decía ahorita 96 finalistas. ¿De cuántos? ¿Cuántas personas se inscribieron de manera inicial? Pues fue un registro histórico. Tuvimos 644 registros, 644 jóvenes que están buscando una puerta y una oportunidad para darle continuidad a su proyecto de vida, y de esos 644, 96, el día domingo se publicaron como finalistas. ¿Y quiénes eligen a estos finalistas? ¿Quiénes eligieron? Son tres jurados, para que no haya empate, ¿no? Y que haya tres perspectivas. Son especialistas en materia, de acuerdo a la distinción, y lo que queremos es que se seleccione con criterio, con capacidad. La oportunidad van a tener el 13, nuestros jóvenes, de convivir con los jueces. Eso también es una gran oportunidad para que no se quede solo en papel, ¿no? Sino que cara a cara puedas exponer tus ideas, tus propuestas. Oye, esto le va a dar así como el sabor, ese nerviosismo. Este le va a dar un toque importante. Es decir, no sacan así a las personas ganadoras. El hecho de que den a conocer a semifinalistas también lo hace más dinámico, ¿no? ¿Cómo van a interactuar? ¿Qué actividades van a hacer para que puedan conocer a jueces? Van a tener mesas de trabajo el día 13, y el día 14 ya va a ser la selección del ganador, y va a ser un reconocimiento de manos de nuestro gobernador. Ok, y estas mesas de trabajo consisten en entrevistas, más nerviosas, ¿no? Bueno, la intención es que son pláticas informales, medio formales, porque se sientan cómodos los chavos, pero que también puedan sacar sus ideas a flote, porque a lo mejor pues no se quedan solo en el premio. Claro. A lo mejor ese especialista, ese juez, tiene algún espacio de oportunidad para ellos, o una forma de canalizar esos talentos, o una forma de poder proyectarlos, ayudarlos, asesorarlos, darles un acompañamiento. En esos proyectos, ¿no? Por ejemplo, en la categoría de canto, que una de las jueces tiene una academia, ya los becó. Ah, mira, eso es muy positivo. Ya los becó, qué bien. Y así nos vamos en diferentes distinciones, hay maestros, hay especialistas, hay doctorados que están abriendo las puertas, depende del rango de edad, porque esa es otra. Antes, el premio era de 12 a 29. Imagínate comparar la trayectoria o el resultado de un niño de 13 con uno de 28. Pues no, imposible. No se puede, y por ello nuestro gobernador nos mandó a seccionar de 12 a 15, de 16 a 19. Ah, por categoría. De 20 a 24 y de 25 a 29, eso, pues, no lo puede hacer más justo. En cada categoría va a ser así, de 12 a 15. Ah, entonces, sí, tiene toda la razón, yo creo que me parece. Y además que el premio económicamente también incrementó, ¿no? Increíblemente, o sea, de verdad vale la pena presumirlo, porque a nivel nacional se da 1.2 millones de pesos. En Sonora vamos a dar 4.8 millones de pesos. ¿En total? En total. 100 mil pesos por distinción. Ah, bueno, entonces también una motivación más, ¿no? Claro. ¿Y las personas que ganan pasan al concurso nacional o ahí qué, cómo sigue? Fíjate que llevan dos años el INJUBE sin abrir convocatoria. Ah, bueno. Por ello, nosotros estamos tratando de darles, pues, ese reconocimiento y esa gratificación en lo económico igualitario para que no se queden, pues, sin ese pasito arriba. Y algo interesante que me parece es que varias personas con el tiempo, que suelen ser personas destacadas, ha habido muchas personas que ganaron el premio estatal de la juventud y en su currículo lo ponen ahí, ¿no? Gané el premio estatal en tal fecha. Entonces, quiere decir que también es un premio ya que tiene un renombre y que de cierta manera ya es muy conocido y mucha gente, y sobre todo la juventud, pues, desea obtenerlo, ¿no? Claro, te puedo comentar así brevemente, Paulina Ocaña fue premio estatal de la juventud, aquí tu servidora fue premio estatal de la juventud. En el tema deporte, ¿verdad? Sí, y así, pues, hay muchos jóvenes que están en la función pública que fueron y salieron de un premio estatal de la juventud, eso habla de una plataforma muy importante. ¿Y recuerdas cómo fue tu experiencia? Pues, fue muy bonita, la verdad es que nos dieron bien poquito dinero. En ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, pero... ¿Cuánto te dieron en ese tiempo? Veinte mil pesos nos dieron. Ahora cien mil. Ahora cien mil, no, no hay punto de comparación, y lo bonito de esto es que no se queda el reconocimiento en casa. Busca este gobierno la posibilidad, de acuerdo a tu interés, de que te, pues, te adentres en la función pública si así lo deseas. Eso es bien importante también, o que sea, porque también es una plataforma para las y los jóvenes, pero también para estos proyectos, pues, que están desarrollando, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, mañana van a hacer este acercamiento con los, con los, con el jurado, y ya el próximo jueves se va a dar a conocer a las y los ganadores de las diferentes categorías. Este, ¿en dónde va a ser la premiación? En Palacio, fíjate que hay currículums muy buenos, y yo te hablo de finalistas en general. Hay unas chicas que pertenecientes a algunas etnias que están haciendo la recolección de recetas ancestrales, documentando, documentando su idioma también, porque, pues, cada vez son menos los que quieren hablarla. Entonces, realmente están haciendo un trabajo. Está muy difícil también, o sea, es un trabajo a ordo y complicado por eso, pero muy interesante. Muy interesante, realmente tenemos jóvenes que están haciendo proyectos para ir a la NASA, tenemos jóvenes con resultados internacionales, deportivos, científicos, culturales. No, hombre, me encantaría que ya que tengamos los, los ganadores, podamos venir a esos espacios para darlos a conocer. Están abiertos totalmente estos espacios, para las y los ganadores y para todos esos jóvenes que están ahorita, pues, destacando y promoviendo algo desde sus trincheras. Muchísimas, algo más que quisiera agregar, Rebeca. Pues, hacer la invitación, porque si bien el 14 va a ser la premiación, ojalá y nos puedan acompañar, pero en mayo se vuelve a abrir la convocatoria, entonces nuestros jóvenes que nos están escuchando, que se quedaron afuera o que no supieron a tiempo de esta convocatoria, pues, pueden ir recolectando todo ese tipo de información que han hecho. De acuerdo a su trayectoria o trabajo realizado en su comunidad, y en mayo nos vemos en la próxima convocatoria. Muy bien, pues, ahí está entonces la invitación, Rebeca Valenzuela, directora del Instituto Sonorense de la Juventud. Muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Hasta luego.